Para impulsar la práctica deportiva al interior de los centros de reinserción social, la Agencia de Administración Penitenciaria recibió un donativo de 40 tableros de ajedrez y clases de juego por parte de la escuela Chess Academy. Este beneficio para las personas privadas de la libertad les permitirá participar en futuros torneos interinstitucionales y nacionales de manera remota por teleconferencia. ¡Gracias!